Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta al escalofriante evento Halloween Wrestling Extravaganza Domingo 28 de Octubre a las 6 y 5 de la tarde en la cancha José Pepín Cestero de Valladol El miedo está convencido ¡Pues hay un palo! Tranquilo, tú culpado Tranquilo, tranquilo ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cometí un error? Cometí un error que te costó la lucha, por eso es lo bueno Estás aceptando que cometí un error Pero para eso es que yo estoy aquí, Cris Tranquilo, nos hemos perdido la guerra Vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo Seguimos con el ring, seguimos con el gimnasio Seguimos practicando fuerte, ¿ok? Lo bueno de eso es que has aceptado que cometí un error Pero yo estoy aquí y lo vamos a solucionar Tranquilo, con calma, que esto se va a arreglar Vente, vamos a continuar trabajando Porque esto es para nada Continuamos con más de Superestrella Muy, pero que muy diferente cuando tú tienes de tu lado Al dios de la lucha libre Chiquitar Ahí está AJ Castillo, señores Y está Alex Reddy pidiendo cacao Diciendo, no, no, ahí va Toma, tremendo el golpe Ahí lo mide una vez más Toma El tercero Tercero No, no Ahí lo lleva Sillita Eléctrica Herrera Y si Alex Reddy pensaba que esto iba a ser fácil Está bien, pero que no había equivocado Ahí nuevamente el palmetazo Lo está esperando Lo invierte Lo esquiva nuevamente ¡Uy! Se colmió el suelo El lazo por parte de AJ Castillo Otro más Y el muchacho está inspirado Señores, AJ Castillo Inspirado en este tremendo combate Aquí en Levitown La patada en el abdomen Puerto Rico esta noche Tienes que estar con nosotros en Maunabo Encuentro que no te puedes perder El León Apolo Carlito Cariñán Cool Dos luchadores Que tienen su carrera plasmada en la historia de la lucha libre Nacional e internacional Dos segundos solamente Y un AJ Castillo Que hoy se enfrenta al príncipe de las tinieblas El Diabólico Así que señores De verdad que no se le va a ser fácil Conocemos al Diabólico Y hay que ver que ocurre Ahí está Alex Rey De señores El conteo No, no, no Dos segundos Solamente dos Y si Alex Rey Quiere tener éxito en la WWC No puede confiarse Esto de verdad que Le ha costado mucho Se sobreconfió AJ Castillo Está determinado Ahí lo esquiva Se da en la esquina Esperando Ahí va, ahí va ¡Oígame! ¡Uy! Lo enterró frontalmente Óigame, le rebotó el casco Ahí va el segundo El tercero El conteo De el árbitro Ángel Pacho Pérez Y se lleva la victoria AJ Castillo Quien verá acción Esta noche En Maunavo Como parte de esa gran cartelera Que lleva WWC Y absolutamente nadie Puede despegarse De su televisor Porque luego de la pausa Veremos lo que sucedió En la lucha de Minero De Carbón Mr. Rating Ray González Y The Precious Juan Girber Uniendo fuerzas Para enfrentarse De la estillería pesada De Thunder y Lightning ¡Sí! Carlos, ¿y dónde está? Oye, ¿y Carlos, llegó? Sí, llegó ¿Dónde? ¿Se está quedando en tu casa? Eh... ¿Casa? ¿Qué hay? Yo sentí que está rebelde No me inquieto de esta que la moto Ahí, en vista de esa man ¿Tú sabes dónde? ¿Eso no? ¿Aquí mira, bueno? A ver, mira, mira En vista de esa man Sí, claro Está allá ahora ¿A cuánto? Suelta Sí, sí, sí ¿Usted está en la página de la de... ¿Ahora sí? Yo tengo que llegar En ruta al escalofriante Supervento Halloween Wrestling Extravaganza WC se presenta esta noche A las 8 y 30 En el estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo En lucha super estelar En León Apolo Chocante Carlito Carabian Cool En otra estelar De Academy Cressanger Con Chiqui Star Se enfrenta de Batman Anderlevin Acompañado por Orlando Toledo Guerra en pareja De Precious Gwen Gilbert Y el alma perdida Six Saban Se enfrentan a la artillería pesada De Thunder Lightning En un choque de trenes Sebastián Guerra Se enfrenta a Samson Walker La promesa Jay Vélez Se vida ante el hombre de los rangos El coronel AJ Castillo Se enfrenta al príncipe de las tinieblas El Diabólico Bolo de Red Bulldog Se ve las caras Ante el subestimado Mr. X Y mucho, pero mucho más Entrada general 10 dólares Menos de 11 años 5 dólares Dale like a WWC Página oficial en Facebook Y síguenos en WWC en Twitter Feinbeaton Apparently May all this impresses Recца me ? No can you see